hoy os vengo a traer un regalito que muchos de vosotros estabais esperando es una herramienta la cual os va a ayudar a ganar dinero en este mercado de criptomonedas es un bot de trading el cual ya os digo todos vosotros lo estabais esperando porque hace meses que lo llevamos trabajando y hace meses que lo estamos probando y hoy por fin lo tengo aquí para vosotros este es uno de los bots que traigo para vosotros este año 2024 y hoy por fin pues estoy orgulloso de poder compartirlo con todos vosotros ya que considero de que es una herramienta que os va a ser muy útil este bot esta herramienta no es mérito mío ya que pues no la he creado yo ni le han creado desarrolladores mío la ha creado otro desarrollador y nos la está prestando para nuestra comunidad y hoy os voy a explicar un poquito cómo funciona este bot de trading cómo podéis utilizarlo y lo más importante cómo podéis aprovechar este mes de enero donde lo vamos a tener 100% gratuito para todos nosotros para toda la gente de la comunidad de ojana digital y que podáis sacarle el máximo partido que podáis realmente probarlo y testearlo para daros cuenta del potencial que tiene este bot y a partir de febrero pues ya todo el que quiera continuar con la membresía del bot que pueda hacerlo libremente este bot para que os hagáis una idea en todos estos meses que lo he estado probando la rentabilidad que a mí personalmente me ha dado ha estado siempre por encima del 30% ha habido meses que ha estado bastante alejado del 30% y cuando digo bastante es bastante por encima del 30% pero quiero que os quedéis con esta cifra del 30% ya que pues por así decirlo ha sido el mínimo que ha ganado el mes que menos he ganado con con esta herramienta ha sido un 30% yo tengo a compartirlo con todos vosotros os voy a explicar al detalle cómo podéis haceros con esta herramienta cómo podéis aprovechar el mes gratuito de este mes de enero de 2024 hasta el día 31 de enero lo tenéis gratuito y cuál es la estrategia que hay que seguir con este bot para todos aquellos que decidáis utilizarlo lo primero de todo que tenéis que saber de este bot es que trabaja con cuatro monedas distintas en este momento igual más adelante pues lo configuramos para que podamos trabajar con alguna que otra moneda más pero de momento trabaja con cuatro monedas las cuales son bitcoin ethereum bitcoin cash y bnb estas son las cuatro monedas con las que el bot trabaja después otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es que el bot trabaja en temporalidad de una hora eso quiere decir que cuando a ti te llega la información del bot y tú quieres contrastarla en tu trading view en tu gráfica tendrás que poner las velas de una hora de una hora esto es fácil simplemente pues vais aquí arriba y seleccionáis una hora es bastante sencillo una hora y listo después otro dato importante que tenéis que tener en cuenta con este bot es que utilizamos un indicador el cual viene de lujo para descartar información que a lo mejor pues no nos interese tanto a nosotros este indicador es un indicador de volatilidad donde cuando a nosotros nos llega la información del bot imaginaros que me llega la información del bot a mi telegram y me dice bitcoin long ¿yo qué es lo que voy a hacer? me voy a ir a mi trading view voy a buscar bitcoin en temporalidad de una hora y voy a mirar el indicador de volatilidad para ver la volatilidad que hay en ese momento en el mercado si la volatilidad está por encima del 50% quiere decir que hay bastante volatilidad yo voy a operar esa información que me ha dado el bot si la volatilidad está por debajo del 50% yo voy a descartar la información del bot la voy a dejar pasar y ya esperaré a que el bot vuelva a hablar en otra ocasión donde la volatilidad vuelva a estar más alta el indicador que vamos a utilizar es este de aquí el cual es gratuito todos vosotros que tengáis trading view pues podéis buscar el indicador y instalarlo aquí en vuestra cuenta de trading view el indicador es el siguiente se llama BBWP os lo voy a poner aquí un poquito más grande para que lo veáis BBWP yo lo tengo configurado así si queréis pues podéis utilizar la misma configuración si os viene bien lo tengo puesto de esta manera que pues cuando hay bastante volatilidad me lo marca en color rojo y cuando no hay volatilidad me lo marca de color azul y de por medio pues va marcando líneas aquí lo tenemos por ejemplo para que os hagáis una idea en los momentos que hay mucha volatilidad pues aparecen rayitas así de color rojo es decir está por encima del 50% en la parte alta y aparecen líneas rojas cuando no hay nada de volatilidad aparecen líneas azules y prácticamente quiere decir que está plano y cuando no estamos ni en el 100% de volatilidad ni en el 0% de volatilidad pues aparecen estas líneas de aquí donde es muy fácil de entender es decir si la línea está por encima del 50% el 50% serían estos puntos suspensivos que vemos aquí es decir de el indicador pues la mitad eso es el 50% por debajo de la mitad es menos del 50% de volatilidad por encima de la mitad es más del 50% de volatilidad entonces es muy sencillo si el indicador nos aparece como vemos aquí ahora que está por debajo del 50% y a nosotros nos llega la información del bot contrastamos en TradingView y vemos que el indicador de volatilidad nos dice que está por debajo del 50% de la volatilidad descartaremos la información y no operaremos si está por encima del 50% de la volatilidad si la operaremos ¿por qué estamos utilizando este indicador? porque en estos meses nos hemos dado cuenta de que el porcentaje de éxito es muchísimo más alto ya que nos ayuda a descartar mucha información que el bot nos envía que a lo mejor pues la operación pues está bastante volatil o tiene mayor probabilidad de que la operación salga perdedora y salte el stop loss entonces con este indicador nos ayuda a descartar muchas de esta información la cual a lo mejor no funciona tan bien como si funcionan las que está por encima del 50% entonces este indicador nos va a venir de fábula para todos nosotros para simplemente pues descartar información imaginaros que el bot habla durante 4 veces al día, habla 4 veces al día y te da información 4 veces al día pues a lo mejor gracias a este indicador has descartado pues un par de la información que te ha enviado de las 4 informaciones que te ha enviado pues descartas un par porque a lo mejor la volatilidad está por debajo del 50% y las otras 2 las operas y las 2 que operas pues te han salido ganadoras y las otras 2 pues no las has operado porque no te has querido jugar, puede ser que te hubiesen salido bien o puede ser que no pero por prevenir pues las hemos quitado de encima y hemos descartado así sería un poco como funciona este indicador, este indicador básicamente lo vamos a utilizar para descartar información me llega una señal, Bitcoin Long, ¿la volatilidad está por encima del 50%? sí, pues vamos a operarla, ¿la volatilidad está por debajo del 50%? sí, pues no vamos a operar esa información, esto es básicamente como tenemos que utilizar este indicador de aquí entonces una vez tenemos claro lo del indicador, cómo funciona el bot vosotros vais a estar en un grupo de Telegram, un grupo de Telegram, un canal de Telegram normal donde en este canal os llegarán toda la información de la manera que podéis ver aquí en pantalla se ve poquito pero bueno, para que os hagáis una idea os llegará una bolita verde siempre que sea long y os pondrá, por ejemplo, me lo invento en Ethereum Ethereum Long pues tú sabes que tienes que abrir un long en Ethereum entonces te vas a tu cuenta de BitJet, buscas Ethereum, el par Ethereum USDT y abres un long en caso de que sea short, pues lo mismo pero en short en caso de que sea short aparecerá una bolita de color rojo donde te saldría pues Ethereum short entonces tú te vas a tu cuenta de BitJet, buscas Ethereum USDT y abres un short entonces, muy importante, una vez tenemos la información y hemos decidido que la vamos a operar porque cumple las características que queremos y la volatilidad está por encima del 50% cómo vamos a aplicar esta información porque esto es muy importante que lo sigáis a rajatabla porque el bot está diseñado para que se trabaje con esta estrategia la estrategia es la siguiente, la que nosotros utilizamos nosotros, del total de capital que vamos a utilizar para hacer trading con este bot del total, del 100% del capital vamos a poner que este 100% del capital son 10.000 dólares 10.000 USDT en nuestra cuenta de futuros de este total del capital, de este 100% del capital, estos 10.000 dólares nosotros, cada operación que abramos la abriremos con el 10% de la cuenta es decir, si nosotros estamos trabajando con 10.000 dólares vamos a abrir cada operación con 1.000 dólares abrimos una operación con 1.000 dólares ¿qué apalancamiento vamos a utilizar? el apalancamiento que vamos a utilizar nosotros es de 1 por 10 un 10X no vamos a utilizar más y no vamos a utilizar menos porque los parámetros del bot ya están configurados para un apalancamiento por 10 por 10X no vamos a utilizar más porque entonces la estrategia no puede salir igual tampoco vamos a utilizar menos por lo mismo porque la estrategia no puede salir igual entonces el apalancamiento que siempre vamos a utilizar con este bot va a ser de por 10 aquí no hay cavidad a decir yo voy a poner un por 20 o yo voy a poner un por 5 aquí vamos a trabajar siempre con un por 10 ese va a ser el apalancamiento que vamos a utilizar un por 10 y siempre vamos a colocar en cuanto abramos la operación siempre vamos a colocar un take profit y un stop loss siempre lo vamos a colocar ¿dónde vamos a colocar este take profit? lo vamos a colocar al 10% es decir, que cuando la operación ya lleve un 10% de beneficio salta el take profit y cerramos la operación nos llevamos nuestro beneficio y dinero al bolsillo y siempre vamos a colocar un stop loss en un 5% ¿qué quiere decir? que si la operación se va en contra nos sale mal como mucho perderíamos el 5% de esa operación saltaría al 5% es decir, sería un 2-1 cada operación que ganamos ganamos 2 cada operación que perdamos perdemos 1 para que os hagáis una idea si nosotros tenemos esa cuenta de 10.000 dólares y en cada operación hemos metido 1.000 dólares si ganamos la operación y salta al 10% nosotros hemos ganado 100 dólares 100 dólares con cada operación que hacemos si la operación sale perdedora y salta el stop loss al 5% nosotros perdemos 50 dólares 50 dólares de cada operación perdedora es decir, por cada operación que ganamos realmente compensamos 2 que podamos perder aunque ya veréis que el porcentaje de acierto es tan alto que las operaciones perdedoras rara vez se ven o al menos yo en los meses que lo he estado probando han habido muy, muy poquitas muy, muy pocas operaciones perdedoras y cuando digo muy pocas es muy pocas y que con las operaciones ganadoras ni se nota por lo que vais a ver de todas formas todo esto ya os digo lo vais a probar vosotros en vuestras propias cuentas lo veréis vosotros este mes que tenéis gratuito este mes de enero entonces una vez tenemos clara la estrategia cómo funciona el proceso en general para poder aplicar a este bot paso número 1 que es el primer requisito que yo necesito para poder tener este bot lo primero de todo tenéis que estar registrados en Bitjet que es el exchange que nosotros utilizamos nuestro exchange de confianza que llevamos varios años utilizando aquí en este canal tenéis que estar registrados en Bitjet con nuestro enlace de registro que está aquí abajo en la descripción donde aparte tendréis un 10% de descuento en comisiones es decir que de todas las comisiones que se pagan por abrir o cerrar operaciones tendréis un descuento lo cual pues siempre es de agradecer entonces una vez estáis registrados en Bitjet con el enlace de la comunidad que lo tenéis por aquí abajo lo que tenéis que hacer es ir al correo electrónico que tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo o de otros vídeos porque al final pues están en casi todos y buscar el correo electrónico de contacto el cual pues es muy sencillo para los que no sepáis hacerlo pues vais por ejemplo aquí vais a mi canal a mi canal de Ojana Digital buscáis yo que sé el último vídeo por ejemplo o este mismo vídeo este mismo vídeo que estáis viendo y vais a la descripción del vídeo en la descripción del vídeo pues os aparecen aquí varias cositas la primera de todas pues mira aquí la tenéis estar registrados en Bitjet registrate en Bitjet con un 10% de descuento y bueno luego aparte pues podéis conseguir hasta 8400 dólares en bonos para poder utilizar en trading y todo esto pero bueno esto ya son cosas apartes simplemente estar registrados en Bitjet con este enlace que tenéis aquí una vez estáis registrados en Bitjet vais aquí donde pone solicita acceso aquí lo tenéis solicita acceso a nuestro bot de trading gratis hasta el 31 de enero contactando a este correo electrónico el correo electrónico es este de aquí tradingbot.hanna contactáis a este correo electrónico ¿cómo vais a contactar a este correo electrónico? es muy sencillo abrís un correo electrónico y ponéis hola buenas soy fulanito de tal os envío el UID de Bitjet es muy importante que en el correo electrónico nos enviéis vuestro UID vuestro número de referencia de Bitjet para que el equipo pueda comprobar que realmente pues estáis registrados de forma correcta en Bitjet aparte de estar registrados en Bitjet con el enlace obviamente pues tenéis que tener algo de fondos o al menos pues haber operado alguna vez pero como mínimo tenéis que tener fondos en vuestra cuenta de Bitjet porque obviamente vais a necesitar fondos para utilizar el bot no le vamos a dar el bot o acceso al bot a una persona que no tiene fondos porque si no pues para qué quiere el bot es decir para qué queréis el bot si no lo vais a utilizar es para gente que realmente lo vaya a utilizar entonces nos enviáis vuestro número de UID de Bitjet y nosotros podemos comprobar que pertenecéis a la comunidad y que realmente pues tenéis fondos para poder hacer trading y probar este bot y también nos vais a enviar vuestro nombre de usuario de Telegram si vosotros vais a Telegram vais a ajustes y vais a nombre de usuario si tenéis nombre de usuario pues eso es lo que tenéis que enviar si no tenéis nombre de usuario pues muy fácil lo creáis ponéis el nombre de usuario en vuestro Telegram lo creáis y lo enviáis entonces muy importante en el correo electrónico que enviéis este de tradingbot.hana.gmail.com tenéis que enviar vuestro UID de Bitjet para comprobar que pertenecéis a la comunidad y que tenéis fondos para utilizar el bot y vuestro nombre de usuario de Telegram para que os puedan aceptar en el canal de Telegram donde recibiréis la información del bot una vez hayáis cumplido este proceso y hayáis enviado el correo electrónico el equipo que hay detrás comprobará que realmente está todo en orden y cuando haya comprobado que realmente está todo en orden os responderán con un correo enviándoos un enlace de invitación al bot es un enlace de invitación de Telegram vosotros apretáis el enlace y entraréis al grupo de Telegram al canal de Telegram donde recibiréis la información del bot entonces en el canal de Telegram aparecerá al equipo una solicitud esta persona ha solicitado unirse al bot entonces el equipo mediante vuestro nombre de usuario de Telegram pues comprobará dirá vale este nombre de usuario Pepito de los palotes pues vale este lo tiene todo correcto vamos a aceptarlo y el equipo os aceptará y estaréis dentro del canal de Telegram una vez estéis dentro del canal de Telegram pues ya es cuestión de esperar a que el bot hable esperáis que el bot hable el bot ya os digo no está todo el día hablando es decir la media está de que habla unas cuatro veces al día hay días que también puede ser que no hable hay días que no hay volatilidad en el mercado y el bot no habla es decir no es un bot que esté hablando todos los días pero más o menos la media para que os hagáis una idea es suele hablar unas cuatro veces al día más o menos para que os hagáis una idea cuatro veces al día que mirad por ejemplo vamos a ver en el día de ayer cuántas veces habló mirad día de ayer 8 de enero 8 de enero de 2024 habló cuatro veces y vamos a ver las veces que habló y vamos a ver cómo funcionaron esta información que dio el bot la primera vez que habló ayer día 8 de enero fue a las 12 del mediodía hora española y dijo ethereum long vamos a ver vamos a buscar ethereum aquí tenemos ethereum vamos a ver las 12 del mediodía que es aquí mira aquí lo tenemos 12 del mediodía cuando se cerró esta velita habló 12 del mediodía cuando sería aquí va a estar la velita de las 11 cierra vale las 12 12 del mediodía habló el bot y dijo ethereum long y que hizo ethereum subió aquí lo tenemos subió subió un 5% realmente pero el take profit está al 10% que para que suba un 10% con un apalancamiento por 10 es prácticamente que suba un 1% es decir con que suba el mercado un 1% como tú tienes un apalancamiento por 10 ya salta el take profit y cobras beneficio pero aquí también pues hay una estrategia que también solemos seguir mucho los que estamos más pendientes del ordenador o estamos más encima del ordenador que es cuando el mercado se va a favor imaginaros en esta ocasión que por ejemplo pues aquí el bot habló dijo ethereum long y ethereum subió para arriba es decir salió a favor fue una operación que fue positiva si tú por ejemplo pues en cuanto recibiste la información activaste la activaste tu trade tu trade tu long pusiste tu take profit tu stop loss y te fuiste pues en esta operación saltó el take profit y cobraste tu 10% de beneficio es decir cobraste en el caso de que tengas una cuenta de 10.000 dólares hayas puesto 1.000 dólares y hayas hecho pues la estrategia que nosotros estamos utilizando pues te llevaste 100 dólares 100 dólares al bolsillo en caso de que tú estuvieses delante estuvieses pendiente estuvieses viendo como el precio sube es lo que hacemos nosotros si por ejemplo el precio empieza a subir y se acerca a ese 10% nosotros movemos el stop loss de un menos 5% lo ponemos en un punto positivo imaginaros que lo ponemos yo que sé a un 1,5% ya positivo es decir ya nos garantizamos que esa operación es imposible que pierda ya nos aseguramos la operación y el take profit lo movemos un poco más lo movemos al 15% si vemos que el mercado sigue subiendo y se acerca a ese 15% ¿qué hacemos? lo mismo movemos nuestro stop loss por ejemplo al 5% nos aseguramos que ya tenemos un 5% sí o sí que nos lo vamos a llevar al bolsillo y subimos el take profit al 20% vemos que se acerca al 20% pues ¿qué hacemos? movemos nuestro stop loss al 10% con lo cual nos aseguramos que sí o sí un 10% nos lo vamos a llevar en esa operación aunque se dé la vuelta y subimos el take profit un poquito más al 25% y así sucesivamente vamos acompañando el stop loss y el take profit para que hayan operaciones donde podamos realmente sacar más más de un 10% es una posibilidad ¿no? porque por ejemplo aquí mismo lo tenemos lo tenemos muy claro habló el bot aquí este es el de las 11 aquí habló el bot y empezó a subir llegó a subir realmente un poco más de un 5% es decir en esta operación si la hubiésemos acompañado no fue mi caso yo abrí la operación y me fui pero si la hubiésemos acompañado pues habríamos sacado un 50% un 50% en una sola operación es decir una operación donde pues la abrimos con 1000 dólares apalancamiento por 10 te llevas ahí el 50% serían 500 dólares al bolsillo en una sola operación pero bueno en mi caso no fue el caso en mi caso fue ese 10% que rascamos 10% que rascamos porque no estuve pendiente estuve haciendo otras cosas y me fui pero si lo hubiésemos acompañado como ha pasado en otras ocasiones nos hubiésemos podido llevar hasta un 50% en este trade pero bueno este fue una de una de las operaciones que abrimos ayer de 4 4 veces que habló el bot esta fue una la primera vamos a ver la segunda la segunda fue a la 1 del mediodía en bitcoin dijo bitcoin long a la 1 del mediodía vamos a ver nuestro bitcoin donde está aquí lo tenemos a la 1 del mediodía vale aquí dio la señal a la 1 del mediodía y bajó un poquito hasta un 4% que bajó con lo cual nos saltó el stop loss y luego empezó a subir subió 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 y llegó a subir un 5% también subió bitcoin es decir esta es otra de las operaciones que podríamos haber incluso si lo hubiésemos acompañado podríamos haber llegado a sacar un 50% tampoco fue mi caso yo la abrí y ya está saqué un 10% y listo pero otra operación ganadora es decir de momento de las 4 informaciones que dio ayer el bot las 4 veces que habló 2 de momento han sido positivas vamos a ver la siguiente vez que habló que fue también a la 1 igual que bitcoin pero en bitcoin cash dijo bitcoin cash long vamos a ver bitcoin cash aquí lo tenemos bitcoin cash aquí lo tenemos a la 1 del mediodía del día 8 esto fue aquí aquí lo tenemos aquí lo tenemos y estuvo aquí pues rankeando un poquito con un poquito de volatilidad y luego empezó a subir subió hasta un 8% el máximo que subió es decir aquí es una operación que también salió ganadora y que si la hubiésemos acompañado podríamos haber llegado a sacar hasta un 80% si lo hubiésemos acompañado tampoco fue mi caso yo simplemente pues cuando recibí la información en el móvil la abrí y ya está no no la acompañé no estuve pendiente pero fue otra operación ganadora es decir otro 10% que sacamos con lo cual también otra operación positiva y vamos a ver la última vez que habló ayer que fue en BNB a las 4 de la tarde BNB a las 4 de la tarde dijo long también ayer fue día de long vamos a ver BNB donde lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos BNB 4 de la tarde long y subió un 2,45% es decir esta es otra operación ganadora que salió donde encima si lo hubiésemos acompañado pues en vez de un 10% hubiésemos sacado un 20% un 20 y pico por ciento pero fue otra operación ganadora es decir ayer el bot habló 4 veces y las 4 veces ganó en caso de que no hayas acompañado la operación cosa que es lo más probable que abras la operación cuando el bot te avisa y te olvidas te habrías sacado un 10% de profit de cada una de las operaciones lo cual si lo trasladas al monto general estamos hablando de que cada operación que ganamos con una cuenta con el ejemplo que os he puesto una cuenta total de 10.000 dólares abres cada operación con 1.000 dólares y cada operación que ganas al 10% que salta del take profit te estás llevando 100 dólares entonces estamos hablando de 100 dólares de una operación 100 dólares de otra 100 dólares de otra 100 dólares de otra 400 dólares en un solo día con este tipo de operativa que 400 dólares del total de la cuenta que hemos dicho que son 10.000 dólares hablamos de un 4% estamos hablando de que este bot en el día de ayer solo en el día de ayer obtuvimos un 4% de beneficio en el peor de los casos obtuvimos un 4% de beneficio del total de la cuenta lo cual no está nada mal imaginaros que todos los días fueran así 4% de la cuenta estamos hablando de que cada mes estaríamos duplicando la cuenta que ya os digo no es el caso hay meses que sí que lo hemos podido hacer pero hay otros meses que no pero al menos en mi caso personal en todos los meses que lo he estado utilizando todos los meses hemos estado por encima del 30% de profit lo cual es brutal y esto es un poco la operativa de cómo funciona el bot os voy a hacer un último resumen rápido es decir cómo funciona el bot una vez lo tenéis todo que vosotros ya estáis dentro del bot en el canal de telegram tenéis vuestro indicador de volatilidad en TradingView aquí configurado funciona de la siguiente manera tenéis vuestro dinerito preparado en BitJet en vuestra cuenta de futuros que podéis entrar tanto por el ordenador como por el teléfono móvil si tenéis la aplicación entonces PIM suena el móvil Bitcoin Long ¿cuál es el siguiente paso? te vas al TradingView miras Bitcoin en gráfica de una hora y compruebas el indicador de volatilidad que tenemos aquí abajo ¿la volatilidad está por encima del 50%? si, pues vamos a operar ¿está por debajo? pues no operamos la descartamos si está por encima y vamos a operar ¿qué hacemos? vamos a Bitcoin buscamos el Long ponemos apalancamiento por 10 ponemos el Take Profit al 10% ponemos el Stop Loss al 5% y abrimos la operación y nos olvidamos así es como funciona este tipo de operativa y este bot y los pasos de proceso de registro y todo eso pues también os lo he explicado en el vídeo así que ya sabéis un poquito cómo hacerlo después importante y recomendaciones recomiendo que aprovechéis al máximo estos días que tenéis hasta el día 31 de enero ya que lo tenéis de forma gratuita a partir del 31 de enero es decir a partir del 1 de febrero ¿cuál es el proceso? si queréis siguiendo si queréis seguir teniendo esta herramienta queréis seguir utilizando este bot el cual ya os adelanto que os va a gustar y lo vais a querer el proceso es el siguiente la membresía de este bot es decir el coste mensual de este bot para poder utilizar sus servicios es de 70 dólares de 70 USDTs vosotros lo que tenéis que hacer todos los meses del día 1 al día 7 de cada mes es el periodo donde vosotros podéis entrar al bot cada mes tenéis del 1 al 7 es decir a partir del día 8 ya no podéis entrar al bot ese mes tendréis que esperaros al mes siguiente si queréis utilizar el bot del 1 al 7 del 1 al 7 vosotros tenéis que mandar un correo electrónico al mismo correo electrónico que os he comentado que lo tenéis aquí en la descripción del vídeo este de aquí tradingbot.hana.gmail.com mandáis un correo electrónico y decís hola buenas solicito entrar al bot de trading este mes el mes de febrero entonces el equipo responde y os dice vale pues para entrar al bot tienes que pagar 70 USDTs 70 USDTs que se pagan internamente desde BitJet es decir los pagáis desde BitJet ¿por qué desde BitJet? porque es el exchange que utilizamos por una parte y por otro lado porque no hay comisiones es decir porque no se cobra nada no os van a cobrar nada vosotros tenéis 70 dólares en vuestra cuenta de BitJet de USDT y hacéis pues una transferencia interna es decir el equipo el equipo del bot os enviará un número de UID ese número de UID es al que vosotros tenéis que enviar los 70 dólares es decir vosotros vais a vuestra cuenta de BitJet a la wallet de USDT le dais a enviar o retirar y seleccionáis transferencia interna de BitJet ponéis el UID que os enviamos por correo electrónico y enviáis los 70 dólares una vez habéis enviado los 70 dólares mandáis el comprobante al correo electrónico con vuestros datos obviamente es decir tenéis que enviar el nombre de usuario de Telegram para que os acepten entonces el equipo os dirá vale perfecto hemos confirmado el pago y os enviarán el enlace de invitación al canal de Telegram del bot entonces vosotros recibiréis el correo electrónico una vez ya habéis pagado la membresía con vuestro enlace apretáis el enlace para entrar al grupo y entonces quedáis pendiente de que os aprueben la solicitud entonces el equipo comprobará mediante vuestro nombre de usuario de Telegram que está todo correctamente que sois un usuario pues que ha cumplido los requisitos y que ha pagado y os aceptará y ya estaréis dentro del grupo de Telegram otra vez para poder ir recibiendo la información del bot este proceso solamente estará habilitado del 1 al 7 es decir del 1 al 7 de cada mes a partir del día 8 ya no podéis entrar en el bot y si queréis entrar en el bot pues tenéis que esperar al mes siguiente en este caso pues tenéis que esperar al mes de marzo por haceros una idea y así todos los meses que veis que se acerca final de mes oye ya se está acercando final de mes final de febrero pues ya pues os vais preparando os vais preparando y decís oye pues yo el mes de marzo también quiero también quiero disponer del bot también quiero tener el bot para poder utilizar sus servicios pues ya tenéis que ser conscientes de que a partir del día 1 de marzo en este caso al mes siguiente pues ya tendríais que estar preparados para mandar otro correo electrónico y decir ole me gustaría me gustaría volver a utilizar los servicios del bot de trading y solicito pues acceso y lo mismo el equipo pues os volverá a enviar el número de UID para que enviéis los 70 dólares mandáis el comprobante os envía el enlace de invitación al bot entráis al bot os aprueban la solicitud y volvéis a tener pues otro mes de servicio del bot otro mes donde vais recibiendo toda la información y la podéis estar aplicando en vuestra cuenta y así pues mes a mes pues vais haciendo las operaciones que os vaya diciendo el bot descartáis mediante el indicador de volatilidad pues las que no os interese operarlas operáis las que sí que os interese y vamos haciendo y así pues todos los días todos los meses vamos haciendo dinero y vamos haciendo crecer la cuenta de trading de cada uno de vosotros mediante la información que va compartiendo el bot y así es básicamente como funciona así que nada señores señoras espero que podáis sacarle el máximo partido posible a esta herramienta la verdad que a mí personalmente me ha funcionado de 10 bueno y a todo el mundo porque la información es la misma y la estrategia es la misma es decir todo el mundo que le está utilizando este bot le ha ido muy muy bien y espero que vosotros la comunidad de Ojana Digital podáis aprovecharlo al máximo lo que os recomiendo es que estos días hasta final de mes lo aprovechéis al máximo ya que pues podéis sacarle un buen partido a este bot y lo que generéis durante este mes de enero pues ya os da de sobras para poder pagar la membresía del mes siguiente cuando ya sea la membresía de pago entonces os recomiendo que este mes de enero utilicéis el bot lo aprovechéis al máximo podáis sacarle el máximo rendimiento posible y ya a partir del mes que viene pues a seguir y me gustaría hacer algunos retos durante durante este año 2024 yo personalmente voy a darle seguimiento aquí en el canal al bot iremos viendo pues en diferentes vídeos pues la información que ha ido dando las operaciones que hemos ido haciendo el porcentaje de éxito el porcentaje de fracaso iremos viendo todo aquí en el canal le iremos llevando seguimiento y me gustaría ir viendo pues por vuestra parte por todos vosotros como cómo se está funcionando el bot cuánto estáis ganando con el bot porque obviamente pues habrá señales que no estaréis atentos a lo mejor yo que sé estáis en el cine con la familia o estáis de vacaciones en Cancún y no estáis pendiente de la información que dice el bot y si no estáis pendientes pues habrá operaciones que no las haréis pero las que sí que podáis hacer pues me gustaría ver conforme vayan pasando los meses el porcentaje de éxito que vais teniendo y lo que vais ganando con con esta herramienta que espero de verdad que os sirva muchísimo y que podáis sacarle el máximo partido posible y ahora sí que esto es todo a ver ha sido un vídeo larguito de más o menos media hora pero yo creo que he explicado a la perfección cómo funciona el bot cómo podéis conseguirlo yo creo que no hay no hay cavidad a duda en plan yo creo que lo he explicado tan bien todo en este vídeo que dudo mucho que haya dudas ¿no? de oye ¿cómo puedo conseguir el bot? ya he explicado cómo se consigue el bot o ¿cuál es la estrategia que tenemos que seguir? ya te he explicado cuál es la estrategia que hay que seguir capalancamiento ya sabes capalancamiento el stop loss el take profit ¿dónde lo pongo? ya lo sabes también ¿con qué manera se trabaja? ya lo sabes ¿qué temporalidad? también lo sabes ¿cuánto cuestará la membresía a partir del siguiente mes? ya lo sabes también ya lo sabéis todo en este vídeo así que espero que os sea muy útil espero que le saquéis el máximo partido posible y vamos a darle caña un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!